Una vez te da el corazón y los demás seré solo ilusión Porque lo sabes bien como yo, te quieres solo una vez Se repite el agua el caer y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir Solo una vez te caigo con la pasión y con la fe que escucha a ti Solo una vez te vuelvo a más Sí, soy mira mía, no sabré conmigo Pero el amor en nuestro vivir no se puede repetir ¡Vaya, vaya! ¡Bravo, amigo! ¡Bravo! Ya mis bailarinas, súper duro. No dejó de ser, 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 no dejó de ser. Yo quiero decir, es que el sol es lo que más te va a dar, no dejó de ser, no dejó de ser, no dejó de ser, no dejó de ser. Y solo una vez se puede amar, con la pasión, con lo que te sirve, solo una vez se puede amar. Y solo una vez se puede amar, con lo que te sirve, solo una vez se puede amar, con lo que te sirve, solo una vez se puede amar. ¡Gracias!